Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. Desde ahora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana. Hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chavala, chicos, vamos a ver un nuevo episodio. Ya hemos completado esto acá, ahora tenemos como una especie de subida aquí que, fíjense, acá, me gustaría explorar y tenemos una pieza de entrada acá que tampoco hemos explorado y que probablemente eso es lo que voy a hacer en este episodio. Todo lo que se alcance, la verdad, pero más que todo, eso es lo que tengo planeado. Tratar de explorar lo mayor posible. Es raro que se haya abierto una nueva entrada, la verdad. Ya, pero aquí no tengo que ir, estoy yendo por un lado que no es. Estoy yendo por un lado que no es. Ahora, ¿cómo llego allá? ¿Quién la pegó? No puedo, ¿para qué no puedo? Así que tengo que bajar, tengo que bajar. No quería bajar. Pero. Piense que acá hay algo que yo no había revisado, o sea. Algo nuevo. Pareciera. Pero no. Wow, me equivoco. Fuck. ¿Vieron eso? ¿Vieron esa mierda? No, sí, por acá he estado. Estoy definitivamente seguro. Sí, sí he estado por acá. Voy a llegar abajo. Mi plan no es ese, así que voy a subir. Mi plan es más que todo, era llegar a aquí. Era llegar acá para poder seguir avanzando hacia allá y luego subir. Ahora, aquí está la subida. Yo siempre debería gastar, o sea, antes de pegarle el mundo herido. Ok. Bija de perra. Casi, casi me llega el golpe No puedo creerlo Pendejo, hermano No voy a darse una pendejada de la puta No voy a darse una pendejada de la puta No voy a darse una pendejada de la puta En serio que sí No Una pendejada de la puta Si no tuviera ese charm que hace que me evite que me peguen de nuevo Estaría cagado, hasta el pico Por ahí no se puede subir No tengo nada Lo único que tengo es que pegarle a este hijo de la verga Y no he podido pegarle Para poder subir, si no, no voy a poder subir A veces este camino solamente te lleva arriba O sea, donde yo ya he ido Que es lo que creo Porque por lo que veo Eso es lo que se ve No Ahora Debería bajar Lo genial es que también se hacen daño ellos O sea, no es que solamente tú te hagas daño Por lo que ellos Te pasan Eso es algo bueno Calamatu 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 El tubo está pintando ahí, es tu único que hagas Calamatu Calamatu Estos de aquí son las que te dan más Queos Bueno, voy a tener que irme Porque la verdad es que aquí no hay nada Vine a hablar con el tipo Pareciera que No me acuerdo si por el otro lado no se puede entrar Pero parece que no Así que Eso era más que todo Pero al final igual no me dijo nada Así que ¿De qué me sirvió? De nada Ahora Tirarme por un lado Que no me conviene Tirarme Menos por las espinas ¿Qué pasa a mí esta hueá? Hasta la mente hueá Esto no debería ser tan complicado Ahora Esto no debería ser tan complicado Eso 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 no debería ser tan complicado Puedo, como les digo Jugar a favor mío En ese sentido De que O me tiro O me tiro O me tiro Y así No hay más Ahora Ahora Si me va a pegar Esto tengo claro Que voy a tener que bajar Con lo que pueda hacer Pero no había nada O sea Por la puerta O sea Lo que diría es que solamente Por aquí Es el sitio Donde Para poder subir Tal vez este episodio Sea un poco más corto De lo normal Chicos Uff Que estupidez Se los digo Por si Llegaran a hacer así Estos Estos tipos van bastante Que convienen Bastante Matar Van a subir Van a subir Ahí si la cagué Ya bueno Acá estoy Muy cerca Donde quiero ir La verdad Aquí es donde yo no iba O tal vez fui No me acuerdo No tengo idea Me quiere preguntar Si quiero pelear Y le dije que sí Ahora El tema es analizar Cómo Él pelea ¿Ok? Por el momento Pareciera que solamente Utiliza la pelota O sea Como método de defensa Eso es lo que sí Eso es lo que utilizo Como pelea Por eso tengo que tener Un poco de cuidado La verdad Más Pero más que eso Pareciera que no No hace más No hay Suspense No hay No hay Sí No hay O sea Un poco de Pero no hay No hay No hay No hay un poco pesado a ver, creo que no es tan difícil, para nada, pero tampoco es fácil, entonces, pero creo que es más razonable que otros que hemos peleado, no es tan, no sé, no me parece tan complicado, para nada, ahora el tema es volver, o sea, me conviene más, estoy muy lejos, o sea, así que chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta acá el día de hoy, ya saben, cuídense, dejen like, comenten abajo el video, compartan mi canal y los veo en un próximo episodio, cuídense, quiero recuperar mi alma y es demasiado lejos, así que eso.